¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos para todos los devotos de la patrona María Auxiliadora y a todos los choferes! ¡¿Dónde están los choferes? ¡Adiós la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Alsa la mano al caballero que llora sanito! ¡Seguro! ¡Adiós la mano al caballero que llora sanito! ¡Adiós la mano al caballero que llora sanito! ¡Adiós la mano al caballero que llora sanito! ¡Ay, cómo quisiera que estés junto a mí! ¡Adiós la mano al caballero que llora sanito! 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 Para ello yo te voy a amar, yo más seguro que te encontrar, yo más seguro que te encontrar Un bambocito que se diga bien, un bambocito que se diga bien, como las flores de campo Que ese amor que sea como una flor, una rosita del campo ¡Vamos! ¡Gracias, doctor Pérez y Chico! ¡Agradecidos con cada uno de ustedes!